Señor Vocero, el día de hoy termina el informe del gobernador Ángel Aguirre, tres años ya de administración. Este gobierno cumple tres años, hoy es una fecha histórica para nuestro estado de Guerrero, hoy ha promulgado la nueva constitución del gobernador del estado, para nosotros es parteaguas en la historia de Guerrero porque han sufrido la constitución, las reformas más importantes de este siglo y del siglo pasado. Se han modernizado, también se han construido obras importantes para el avance de nuestro estado. Prácticamente el rostro de Guerrero está siendo transformado en la administración de Ángel Aguirre. Muchas gracias.